El primer gol, vamos a ver, el lanzamiento de Ribaldo. Gol del Barça, lo decimos, les morirá soy el primero, y cayó, Ribaldo, Ribaldo. El balón para Ribaldo, Ribaldo que solo piensa, busca posición de disparo, el chute, Ribaldo. Gol, 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 gol de Ribaldo. ¡No! ¡Si sacó la izquierda! ¡Sacó el cabrón! Para Sergi, ahí está jugando el Barça. El balón de frente, vuelve para Rivaldo. ¡Rivaldo que lo hace de Chilich! ¡No! 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 ¡No!